Yo viendo, viendo su cuerpo, hasta que exhaló su último suelo. Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. En esta ocasión les traemos un video muy interesante, pues hablaremos del lamentable fin de algunos famosos que pasaron sus últimos días en un estado vegetal. Ahora les voy a enseñar. Ellos son personas muy queridas y recordadas de la pantalla grande, así como de la pantalla chica. Les recomendamos irse por una botana y ponerse cómodo, porque, en un momento, comenzamos. Pero antes de iniciar con el video, me gustaría recordarte que si aún no estás suscrito a nuestro canal, pues ahora es el momento de hacerlo, ya que eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido. Ahora sí, sin más preámbulo, comenzamos. ¿Se puede saber qué quieres de mí? Hacete algunas preguntas sobre el estado de salud de mi esposo. Y nuestra primera artista de quien te hablaremos en esta lista, es Irán Eori, la actriz que murió en el olvido por no tener ofertas de trabajo. Su dedicación y profesionalismo, no serían suficientes para continuar realizando lo que en ella fue su pasión. En el mejor momento de su carrera de actriz, llegó a ser una de las más cotizadas en el cine y la televisión, pero esto llegó a su fin, poco antes de su muerte. Nacida en Irán, pero nacionalizada española, se convirtió en una de las estrellas más cotizadas dentro de la industria del entretenimiento mexicano. Fue su belleza y talento en la actuación lo que la hizo ser querida por el público. Desde el comienzo de su carrera, la también cantante, logró posicionarse como una de las mujeres más bellas, pues ganó varios certámenes de belleza, lo que le abrió las puertas del cine. Su primer éxito en la gran pantalla fue la historia de Rubí en 1969. La cinta tuvo mucho éxito y enseguida comenzó a tener en sus manos más papeles protagónicos, uno de estos fue El amor tiene cara de mujer, telenovela que estuvo al aire por casi tres años. Llamé hace una hora a su secretaria y me dijo que se había reportado enfermo. Gracias a esta telenovela tuvo grandes audiencias y fue haciendo esta telenovela que, conoció a Mario Moreno Cantinflas, quien fue uno de esos grandes amores. La vida de Irán Eori cautivó a Mario Moreno Cantinflas, quien sostuvo un romance con la actriz. Yo de todo un día en el instituto. Pido disculpas a todos por la preocupación que les causamos, pero... Aunque la vida amorosa de Irán no era la mejor, su carrera artística sí, inclusive, fue invitada a otros países para estelarizar películas y telenovelas. No eran las entradas que ellos pensaban. La actriz siguió trabajando hasta que en el 2000, en la obra Viva México y Olé, no logró que los asientos del recinto se vendieran. Esto la llenó de estrés, debido a que sintió que se quedaba sin trabajo. Y tenían unos gastos, bailarines tenían como 40. La actriz tenía que pagar a más de 40 actores que se presentaban con ella en escena. Y debido a este primer fracaso, la cantante ya no volvió a recibir ofertas de trabajo y ella no quiso volver a cantar. Por lo que comenzó a dedicarse a la actuación para escuelas marginadas, pues buscó aportar a la educación de niños de bajos recursos. Se afectó mucho y nunca quiso seguir cantando. En ese entonces, se dice que a causa del estrés fue diagnosticada con bisfanger, enfermedad que le provocó un edema cerebral, el cual causó que no pudiera mover sus piernas y que, poco a poco, le fue quitando el control de sus extremidades. Entonces hacemos una labor social, llevando teatro didáctico. Irán se desmayó en su casa y fue llevada inmediatamente a un hospital, al cual llegó consciente, pero pocos días después, perdió el conocimiento y los médicos le dijeron a su pareja que si Irán se salvaba, quedaría en un estado vegetal. Ya no hablaba porque le vino una baja de presión y después, ¡um!, subió la presión. Yo viendo, viendo su cuerpo hasta que exhaló su último suspiro. Irán nunca se casó y tampoco tuvo hijos, pues se dice que la madre siempre la protegió de los hombres para que no le echaran a perder su carrera artística. De hecho, se dice que Cantinflas le pidió matrimonio, pero el motivo por el cual ella no aceptó fue que Mario Moreno quería que ella se dedicara al hogar únicamente. Porque de haber sobrevivido hubiera sido un ser vegetal. Y así fue que perdió la vida la famosa actriz a los 62 años de edad, un 10 de marzo del 2002. Mostrada en la cama, bueno, hubiera sido muy triste. Ahora toca el turno de hablar de una de las más famosas actrices del cine mexicano y también de las telenovelas. La han convertido también en un ícono representativo de la cultura popular mexicana. Su nombre es Carmen Salinas. Carmen Salinas falleció a los 82 años de edad. Ella fue una de las más emblemáticas personalidades mexicanas, pues era querida por el público debido a sus icónicos papeles en televisión y su carisma. Su personaje más conocido fue el de la corcholata. ¿Cómo que lárgate? ¿Que no ves que vengo acompañada? Carmen Salinas se encontraba internada en un hospital de la Ciudad de México desde la madrugada del 11 de noviembre debido a que sufrió un severo problema de salud que la llevó a estar en terapia intensiva y en coma. Lo decíamos, la terrible noticia de la muerte de la entrañable actriz, política, productora mexicana, Carmen Salinas Lozano, causa conmoción y pesar. La actriz pasó varios días en coma por un derrame cerebral, de acuerdo con el primer parte médico, que dieron a conocer su familia y su nieta Carmen Plasencia y su sobrino Gustavo Briones. Los familiares de la actriz dijeron que aunque su estado de salud era muy grave debido a la enfermedad vascular cerebral que sufrió en la noche del miércoles, aún guardaban esperanzas. Actualmente mi abuelita está en estado de coma. Carmen Salinas pasó sus últimos días en estado vegetal, respirando mediante ayuda, pero tal como indicó su nieta, el funcionamiento de su corazón y otros órganos los mantenía por su propia cuenta. Con sus órganos funcionando de manera natural, es decir, ella está haciendo que funcionen. La originaria de Torreón, Coahuila, debutó en el medio del espectáculo como imitadora. Poseedora de un gran manejo de la voz y gracias a eso logró cautivar al público de su región. Poco después en 1952, se animó a probar suerte en Monterrey, donde Gustavo de la Garza, de la XCT, le dio la oportunidad de imitar por primera vez en la radio. Y fue el productor Ernesto Alonso, quien le diera su primera oportunidad en el elenco de Casa de Vecindad. Carmen Salinas, quien fuera actriz y productora de Aventurera, no quiso quedarse callada. Carmen Salinas, tuvo una de las carreras más nutridas en el mundo del espectáculo, trabajó tanto como actriz, como productora de teatro, especialmente de la famosa obra de teatro Aventurera. También se dio a conocer por diversos escándalos, uno de ellos fue cuando le dieron el cargo de diputada, participando por la bancada del PRI y llegó a declarar que de actriz ganaba más. Yo gano mucho más como actriz, mucho más. Y ya deberás estar aquí, es para servir a mi pueblo. También tuvo pleito casado con Niurka Marcos y con Gabriela Spani. Tuvo un paso muy recordado por el cine de las sexy comedias, gracias a su personaje de la corcholata. Carmen Salinas en una imitación a María Conesa. Además, es considerada una de las actrices que más dinero acumuló a lo largo de su vida. Según el sitio Solabredy Network, la actriz y cantante tenía un patrimonio neto de 20 millones de dólares. En fe y en amor a México. Aquí está Chayito Valdés. ¡Llórale condenado! Y de la recordada corcholata. Ahora pasamos a hablar sobre una de las artistas del género regional mexicano más recordadas. Estamos hablando de Chayito Valdés. Chayito Valdés fue una de las grandes cantantes de la música mexicana, orgullosamente depoblado de Orba, en el municipio de Guasave, Sinaloa. Es recordada por su manera de interpretar conocidos temas como Besos y copas, Una noche me embriagué, Tres veces te engañé, se marchó y muchas más. Era conocida como La Alondra de México. Me dices que tú ya no me quieres, que el mundo y los placeres te importan más que yo. En la década de los 70, era la reina de los palenques y de los jaripeos. Sus discos eran tan vendidos como los de Vicente Fernández, pero, un lamentable hecho le cambiaría la vida para siempre. Dígame una cosa, Chayito, ¿cuánto tiempo estuvo usted fuera del ambiente artístico a raíz de su accidente? Bueno, estuve ocho meses la primera vez. Recientemente estuve siete meses, me volvió a operar, me hicieron una operación en la cadera. En septiembre de 1985, la cantante sinaloense Chayito Valdés sufrió un terrible accidente que le cambió la vida. Luego de una exitosa y larga gira musical por varias ciudades de la República Mexicana, regresaba a su hogar en McAllen, Texas, Estados Unidos. Cuando circulaba por la carretera de Zacatecas-Shomboa-Saltillo, Coahuila, el chofer se quedó dormido al volante, lo que provocó una aparatosa volcadura. Durante el trayecto, al llegar a un paraje conocido como La Morita, ocurrió la dramática e inesperada tragedia. A consecuencia de este accidente de la cantante, se fractura la columna vertebral, quedando sin movilidad en sus extremidades inferiores. Y teníamos que salir forzosamente. El ingeniero Paz Descanse nos ofreció un ray. Ese fue el motivo de... Tiempo después, luego de su recuperación, Chayito Valdés vivió otro trago amargo. Muchas puertas se le cerraron por su condición física. Muchas estaciones de radio, televisoras así como lienzos charros y otras plazas le dieron la espalda. Sin embargo, como toda la mujer fuerte que era, esto no le impidió seguir su carrera musical, aún posada en silla de ruedas. Se nos priva la vida de algo. Yo no puedo caminar, pero de no cantar, pues hiciera otra cosa. Varios años después, en el 2003, luego del que sería su último concierto en Nogales, Sonora, de regreso a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, la sinualense sufrió una deshidratación. Fue llevada al hospital, al cual ella entró por sí misma y por aparente negligencia médica. De acuerdo con su familia, convulsionó y su cerebro dejó de recibir oxígeno por más de cuatro minutos. Esto provocó que Chayito Valdés entrara en un sueño profundo, del que jamás despertó. Falió, falleció ella en la madrugada, pero no sé qué horas sería. Posteriormente, fue trasladada a San Diego, California, donde permaneció hasta el día de su muerte. Chayito Valdés permaneció 13 años en estado vegetativo persistente. La Alondra de México murió el 19 de junio del 2016, a sus 71 años de edad. Informarles que Vicente Fernández, el legendario charro de Huentitán, uno de los artistas más queridos de México, ha fallecido en la ciudad de Guadalajara a los 81 años de edad. Y de la cantante sinaloense, ahora pasamos a hablar del charro de Huentitán, Jalisco, Vicente Fernández. Mientras su público no dejara de aplaudir, él no dejaría de cantar. Hoy este aplauso sonará hasta el cielo. Gracias por ser. Quien falleció a los 81 años de edad, después de pasar 5 meses hospitalizado. A inicios de agosto del 2021, el charro de Huentitán sufre una caída accidental en su rancho. Los Tres Potrillos, de Jalisco, se lastimó las vértebras cervicales y debió ser trasladado de emergencia al hospital. El parte médico, publicado el 9 de agosto por su familia en Instagram, indicó que presentaba un traumatismo requimedular a nivel de la columna cervical. Sufrió una caída. Esta caída condicionó un daño medular a nivel cervical. Es decir, una de las vértebras a nivel cervical se fracturó, lo que condicionó que la médula... Desde entonces estaba hospitalizado. A lo largo de 4 meses, fue operado, necesitó de oxígeno continuamente. Se le realizó una tracheotomía y su estado de salud parecía por momentos mejorar. Hasta que el 30 de noviembre del 2021, su condición empeoró por neumonía, por lo que debió volver a cuidados intensivos. Tuvieron que hacer una tracheotomía. Esto que conlleva que tienen ese tipo de daño y que están intubados, no tienen un mal manejo de secreciones. Por lo tanto, esas secreciones se quedan atoradas ahí y sobre esas secreciones se puede alojar virus o bacterias, lo que provoca entonces neumonías. Vicente Fernández necesitaba de aparatos para poder respirar y no podía comunicarse. Estaba prácticamente en estado vegetativo y no fue hasta el 12 de diciembre del 2021, cuando la familia comunicó que había dejado de existir el famoso charro de buen titán. Vicente hizo popular su lema que decía, mientras el publicó me aplauda, yo sigo cantando. Esa es una de las frases que el legendario artista mexicano soltaba, cuando se le preguntaba por sus planes de retiro, incluso en los últimos años, cuando su precaria salud, agobiada por dos guerras contra el cáncer y un embolismo pulmonar, entre otras cosas, que lo obligó a retirarse de sus amados escenarios. Dice, ¿cuánto vas a cantar? ¿Lo mismo? Hasta que el público no deje de aplaudir. Hasta que te aplaudan. Pero el público luego no se cansa. Y del cantante conocido también como El Último Rey, nos vamos a hablar sobre el Mr. Llamarada, por supuesto, que te estoy hablando de Manolo Muñoz, uno de los pioneros del rock and roll en México. Durante varios días Manolo Muñoz se debatió entre la vida y la muerte, a causa del derrame cerebral que le provocó la presión alta, que lo tuvo inconsciente durante su estancia en el hospital. También tenía problemas con el hígado. Del esfuerzo que estaba haciendo por hacer, yo nos espantamos, o sea, no nos esperábamos. Y el doctor, doctor, ¿qué pasó? Pues se está moviendo. Y el doctor, no, 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 estoy seguro que no. Yo estoy seguro que estaba escuchando la canción, estoy seguro que estaba escuchando. Un derrame cerebral lo dejó en coma y en estado vegetativo. Su último programa fue, al fin de semana, en el momento de su fallecimiento. Tenía 59 años de edad. Desde niño Manolo Muñoz, dio muestras de su amor por la música, debido a que venía de una familia muy humilde y tuvo que trabajar para ayudar al sostenimiento de su casa. A los 17 años, comenzó su carrera en Guadalajara. Después llegó a la Ciudad de México y fue cuando la disquera Musar, lo llamó para grabar como solista. Él fue, uno de los pioneros del rock and roll en español. Algunos de los temas que hizo famosos, fueron la pera madura, Espiri González, La Plaga, el rock de la cárcel, Lucila y el Acapulco Rock. Y del inolvidable rockero de los años 60, nos vamos con un rockero más moderno. Estamos hablando del líder de la agrupación Soda Estéreo, Gustavo Cerati, quien pasó sus últimos días en estado vegetal. Aunque estable, días después entró en un estado comatoso que desde entonces, lo mantiene inconsciente y conectado a un respirador artificial. Gustavo Cerati, falleció después de permanecer cuatro años en estado vegetal, según lo confirmó el director médico de la clínica ALCLA. En el cerebrovascular ocurren en forma súbita, estamos normal y de un segundo para el otro aparecen los síntomas. A la edad de 55 años, y cuatro años después del accidente cardiovascular que lo dejó en estado vegetal, falleció en Buenos Aires. El músico argentino y líder de la banda Soda Estéreo, Gustavo Cerati, la información fue confirmada por las cuentas oficiales de Cerati en Facebook y Twitter. El accidente me dijo, bueno nos vamos a ver por un largo tiempo. Y fue poquito después de que Gustavo Cerati, ofreciera un concierto en Caracas cuando, de repente, se desvaneció. El músico argentino habría sufrido un accidente cardiovascular por obstrucción de la arteria carótida interna izquierda. Un respirador artificial mantuvo su corazón con vida durante cuatro años. Gustavo Cerati, tuvo una vida llena de excesos, también se dice que tomaba la famosa pastillita azul, para poderle seguir el ritmo a su jovencita novia, Chloe Bello, quien era más de 20 años, menor que él. Gustavo, en estos días, ¿sabes cómo está? Está todo bien. ¿Puiste verlo? Está todo bien, sí, 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 estoy con él. Pero está todo bien, sí, sí. Después de esto la familia le pidió a la jovencita que se alejara de Gustavo, pues pensaba la familia, que ella fue la causa de lo que le sucedió al artista. Y de este famoso músico argentino, ahora vamos a hablar sobre uno de los actores más reconocidos de México. Estamos hablando de Rogelio Guerra, quien falleció en el 2018, a los 81 años de edad, a causa de un ataque cardíaco. Hoy comenzamos con la triste noticia de que ha muerto el primerísimo actor Rogelio Guerra. Desde el 2014, el actor estaba padeciendo falta de memoria vascular, debido a tres infartos cerebrales que pasaron desapercibidos, que si bien no lo retiró de la actuación, sí lo obligó a ya no hacer teatro, porque no memorizaba los textos, y lo obligó a trabajar cada vez menos en televisión y a llevar un doloroso tratamiento ortomolecular, hasta que en 2015 sufrió una embolia que lo postró en cama, retirándolo definitivamente de lo que había sido su pasión, el escenario. A una de la tarde de ayer 28 de febrero, el primer actor Rogelio Guerra murió en su casa a consecuencia de un paro respiratorio. En todo este doloroso proceso, el actor gozó no solo del apoyo de su esposa y sus dos hijos, sino de sus amigos, quienes no solo le ayudaron moralmente, sino económicamente como, organizar un homenaje para reunir fondos para su atención médica, y aportaban cada mes una cantidad. La muerte del primer actor Rogelio Guerra a los 81 años de edad, sacudió al medio artístico mexicano. Rogelio Guerra inició su carrera en 1957 a lo largo de ella. Participó en 120 películas, 36 telenovelas y casi 100 obras de teatro, además de series de televisión y participaciones en doblaje. No, pues estoy sorprendido de que sabes todo. No, no sé todo. Creo que te conoces mi vida mejor que yo. No, pero te hemos visto en la televisión, te hemos visto en el teatro, en el cine, y por eso... En el momento de su fallecimiento, Rogelio Guerra se encontraba postrado en una cama. Había perdido el habla y no se podía mover. Debía ser ayudado por su familia para poderse trasladar de un lugar a otro. Y de este actor que según lo dijo Verónica Castro, fue el más guapo con el que ella trabajó. Ahora toca el turno de hablar sobre una cantante salvadoreña, que empezaba a despuntar en el ambiente y quien falleció siendo aún muy joven debido a también un accidente cardiovascular. Lamentamos de gran manera el fallecimiento del artista salvadoreña Isis Gallardo a través de redes sociales. Isis Gallardo, la cantante salvadoreña, conocida por su éxito como Se mata el gusano, murió la madrugada del 11 de octubre del 2016, tras varios días hospitalizada por una hipertensión intracraneal. Su pérdida dejó un gran vacío entre sus fans y el gremio musical de El Salvador. En el momento de su fallecimiento, la cantante tenía únicamente 33 años de edad y tenía un embarazo de seis meses. Después de pelear por su vida en estado vegetativo durante un mes, finalmente perdió la batalla y fue declarada muerta. Los médicos lucharon hasta el último momento. Siempre nos explicaron cómo estaba la situación de ella y nosotros nunca perdimos la fe. Toda una vida por delante, amigos y familiares lamentaron su sensible fallecimiento. Alegría. Soy la alegría creo de quien me ama. Y hasta aquí hemos llegado con este video de tutoriales Gerberín. Como siempre, esperando que el video realizado haya sido de su agrado. Si el video les gustó no olviden comentarnos y dejarnos un like, ya que eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido. Hasta la próxima.